los sentidos y al niño como en ti que estabas vivo porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Señor nuestro amado Señor nos ama y bien y feliz porque nos ha visto que estamos tratando de ser mejor tratando de ir por el buen camino y ya con eso solo el nos pesca la manito y yo los voy a acompañar yo los voy a hacer salir adelante y veamos esta palabra maravillosa del amor del Señor que nos dice en 2 Timoteo 2.16 si vives y practicas la verdad serás aprobada por Dios Él te ama y ayudará que seas luz y sal entre tus hermanos palabra de Dios que maravilla hermano que maravilla si vivimos y practicamos la verdad somos aprobados lógicamente por el Señor y Él me ayuda para que seamos luz entre los hermanos hoy día necesitamos ser esa luz tanto hermano en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro grupo familiar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones la gente está ahí oscura, metida hacia abajo, está en tinieblas, no ve ninguna luz y ahí está Satanás como león rugiente para pescarlos para él así que el Señor vivimos en la verdad porque vivimos con el Padre de la verdad y recuerda que si no estamos en la verdad, ¿en qué estamos? en la mentira no es que una mentira chiquitita no estamos en la mentira sí, acordémonos, ustedes me han pedido también que lo repita mil veces no hay mentira chica, blanda, negra, no, hay mentira y la mentira, ¿quién es? el Padre Satanás así que si estoy aquí en la mentira chiquitita, piadosa, porque me tienen engatusado con eso estoy en las manos de Satanás y está feliz me maneja como quiere y esa mentira chiquitita que era rosada, verde, ya está negra, roja, porque está tremenda mientras tanto que tú y yo hemos tratado todos los días de ir por el camino de la verdad con la palabra del Señor con esa luz que Él me ha dado y me dice, te amo bien, ayúdame a llegar a los demás necesito de ti ¿y qué le vamos a decir? no Señor, tú sabes mi edad, tú sabes mi hijita que soy tú sabes mis limitaciones, tú sabes que estoy en cama, ¿cómo es posible? hermanito, el Señor sabe que estás en cama, que estás impedida, que te cuesta hablar que estás lleno de dolores, que eres un lolo que está lleno de vida y que no le interesa a los demás sabe la edad que tiene, sabe el problema que tiene y te lo pide lo único que quiere es que tú le digas ya y Él te va a dar todo, va a poner palabras en tu boca te va a llenar los caminos, te va a fortalecer, te va a descansar ¿lo creemos? sí, entonces ¿qué le decimos al Señor? Señor, aquí estoy para ser tu voluntad cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar y descubro tu dulce mirar ve a una madre que amó tanto y tanto que nos quiso a su hijo ofrendar siendo niño le tuvo en sus brazos le cantaba canciones de amor le enseñó sus primeras palabras las mismas las mismas que Jesús repitió protegía al Dios encarnado cuando enfermo también le cuidó y juntó sus manitas y juntó sus manitas pequeñas al hacer su primera oración al hacer su primera oración madre con tu amor el creador contó vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor lo guiaste lo guiaste con un paso seguro infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas de seguro también al dolor le calmaste cuando tuvo miedo le dijiste algo vive en ti que es más grande que viene que viene del cielo es por eso que tú estás aquí tres minutos antes de dejarnos jesucristo jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre gracias dijo por tu inmenso amor madre madre con tu amor el creador contó vio en en tu corazón la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor que la fruta es es plena que pas experimenta con Gracias por ver el video